Bienvenidos a la Guía para Gobiernos Regionales y Locales sobre Asociación Público-Privada en América Latina. Capítulo 1. APP. Concepto, Motivo y Aplicación. Este es el primer vídeo de presentación de esta guía sobre asociaciones público-privadas en Latinoamérica. En este primer vídeo vamos a explicar qué es una asociación público-privada, cuánto nos convendrá usar una asociación de este tipo y cómo hacerlo. Las siglas APP significan asociación público-privada, como hemos explicado, y hacen referencia a las relaciones que se establecen entre un operador privado y el sector público cuando este último contrata al primero para que se haga cargo de un conjunto de tareas que pueden ir desde el diseño, la financiación, la operación, pasando por la construcción, el mantenimiento de las infraestructuras. Por tanto, hay dos características fundamentales de cualquier asociación público-privada. Una tiene que ver con el empaquetamiento de tareas, cuáles son aquellas tareas que vamos a empaquetar en una asociación en particular, lo que en inglés llamamos el bundling, al final es una traducción de empaquetamiento. Y la segunda característica es la distribución de riesgos entre el sector público y el sector privado asociados a las fórmulas de financiación. Para entender las asociaciones público-privadas, ya que existen muchos tipos distintos de asociaciones, de formas de organizarlo, es importante distinguir entre algunos de ellos. En particular, una distinción importante es cuando hablamos de una APP, asociación público-privada contractual, o una APP institucional. Una APP contractual, como su nombre indica, hace referencia a una relación entre la administración y el sector privado que se concreta en la forma del contrato, ya que éste determina ese grado de empaquetamiento y la distribución de riesgos que vienen asociadas a esta APP. Por otro lado, como decíamos, tenemos las APP institucionales. En las APP institucionales, en lugar de a través de un contrato, lo que se hace normalmente es la creación de una empresa mixta, de algún tipo de organismo compartido entre el sector público y el sector privado, que es el que lleva a cabo tanto el empaquetamiento como la distribución de riesgos. Para entender bien las APP es importante, quizá, distinguir aquello que no es una APP. Fundamentalmente, una APP no es una externalización de servicios. En la externalización de servicios no se produce un empaquetamiento de tareas, sino que simplemente hay un contrato entre la entidad pública con la cual se externaliza este servicio a la entidad privada para la ejecución de esta tarea en particular. Tampoco una APP es una privatización, ya que si se produce una privatización, los activos del sector público pasan al sector privado y, por tanto, este asume no solamente la provisión, producción, construcción, todas estas tareas, sino la asunción de todos los riesgos. Con una privatización, el sector público solamente interviene con la típica regulación legal como en cualquier otra actividad económica, pero toda la responsabilidad de la infraestructura y del funcionamiento del servicio pasa a la entidad privada. Mientras que en una APP, el sector público mantiene la responsabilidad y, por tanto, todas las competencias legales sobre los servicios que prestará el sector privado en razón de la asociación público-privada que se hace entre las dos partes. Las APP también se distinguen en función de cuáles son las tareas que forman parte del empaquetamiento que define dicha asociación público-privada. En particular, las tareas típicas a empaquetar son el diseño, la construcción, la financiación, la operación y el mantenimiento. La combinación de dichas tareas caracterizará el nivel de empaquetamiento que debe asumir el operador privado y, por tanto, la distribución de riesgos entre estos dos agentes. Y una última clasificación sobre las APP tiene que ver sobre si estamos hablando de una obra nueva o Greenfield, donde normalmente se incorpora la construcción y luego la operación de dicha obra, o bien es una obra ya existente y, por tanto, estamos hablando de la explotación, de la operación y el mantenimiento, o lo que normalmente llamamos los Brownfields. Bueno, estos son los tipos de APPs. Vamos a hablar un momento sobre las ventajas que estas APPs dan. Una primera ventaja tiene que ver con la eficiencia. El sector privado tiene, en principio, mayores estímulos para ser eficiente porque puede introducir incentivos monetarios, a veces difíciles de introducir en el sector público. Segundo, la participación de las empresas en distintos mercados le permite acumular experiencia, atraer talento y tener mejor tecnología. Tercero, la necesidad de que las APPs tengan un retorno a la inversión positivo puede traducirse en una mejora en la selección de proyectos. Es decir, si dicha inversión no tiene un retorno económico positivo, quizá la APP no es el instrumento a utilizar y, por tanto, este criterio permite una mejor selección de proyectos a ser estructurados de esta forma. Otro elemento importante es que el empaquetamiento de tareas, como comentaba, permite economías de escala o economías de alcance. Por ejemplo, si el operador privado es responsable de la construcción y, posteriormente, de la operación y del mantenimiento, tiene los incentivos a hacer una obra que esté bien construida, bien terminada, que no represente, posteriormente, mayores dificultades o sobrecostes, sea en el mantenimiento o en la operación. La APP mejora también la rendición de cuentas. Muchas veces el pago al sector privado está sujeto al control de resultados y, por tanto, permite, como decíamos, esa mejor rendición de cuentas. Y también permite comparar los resultados con otros proyectos realizados por la APP en otras zonas o con otras entidades públicas. Y, quizá, el último elemento tiene que ver con la competencia. La propia competencia entre distintos operadores para hacerse cargo de esta APP conlleva, normalmente, mejoras en la propuesta del proyecto y posibles reducciones de costes. Vistos los elementos positivos, obviamente, las APP también pueden tener algunos aspectos negativos. Pueden traducirse en una pérdida de control del proyecto por parte del sector público. A veces conllevan un aumento en el coste del capital al buscar una financiación externa o un aumento en los costes de transacción al tener que controlar el trabajo de un tercero, el sector privado. Normalmente, uno espera, por cierto, que estas dificultades, el mayor coste de financiación o mayores costes de transacción, se compensen por los elementos de eficiencia, incentivos y control de resultados que hemos comentado antes. Por otro lado, las APP pueden también provocar una inadecuada distribución de riesgos. Y este es un tema que se tiene que cuidar de especial manera. Puede llevar también una reducción en los estándares de calidad de servicio en caso de que el contrato no esté suficientemente bien diseñado para asegurar los incentivos del operador privado garantizar dicha calidad. O su uso como simple instrumento de ingeniería contable sin aportar un valor al sector público, pues obviamente sería una utilización inadecuada de estas fórmulas de financiación. Finalmente, exponemos una lista que iremos elaborando en otros vídeos de aquellos escenarios en los cuales es adecuado usar una APP. Normalmente una APP es adecuada cuando estamos hablando de contratos largos asociados a una elevada inversión frente a la posibilidad de explotar esas economías de escala que comentábamos antes. Es beneficioso cuando el proyecto ayuda a introducir competencia en la solución selección de contratistas y menos adecuado cuando de alguna forma este tipo de contrato atrae a un único proveedor. También facilita la utilización de APPs en los casos en que se puede supervisar adecuadamente la calidad del servicio del producto o cuando esos costes de transacción son suficientemente bajos o al menos menores que las ganancias por eficiencia que comentábamos anteriormente. También serán más adecuadas las APPs cuando es posible transferir adecuadamente los riesgos o algunos riesgos al ente privado porque este puede asegurarlo o tiene una mayor capacidad de gestión o cuanto podamos hacer ese empaquetado que permita como comentábamos antes explotar economías de escala y alcance. Y finalmente puede también ser adecuada la realización de una APP cuanto se trata de una infraestructura social realmente necesaria y el sector público tiene importantes restricciones presupuestarias. Si quieres saber más sobre la asociación público-privada mira el siguiente vídeo o visita la web ercioteca.caf.com ¡Gracias!